tras las huellas de la historia todo un personaje director del hospital san isidro exdiputado un hombre de buen verbo de conversación amena y de una cantidad de recuerdos que vale la pena compartir ese es el doctor carlos alberto fernández el invitado de este lunes entra las huellas de la historia recuerda muy bien esa llegada a pérez celedón una tierra que en aquellos días muy lejanos por cierto era poco llamativa nadie quería iniciar san isidro no estaba en la carretera las calles eran de zacate casi todos el hospital era un viejo dispensario de madera de la compañía martin una de las constructoras que estuvo aquí antes de la bta entonces ya yo llegué por un año a cumplir el servicio social decía el doctor max terán y claudio olich que era el director general de asistencia que los médicos vagabundos no querían venir pero mire profesor le decíamos nosotros que no fue mi profesor o maestros pero es que ahí no hay con qué trabajar yo fui a la cirugía menor y lo que hay en mercio ley para curar cuando se habla de lugares que quiere su corazón se parte en dos direcciones una al sur y otra al norte los lugares que yo amo puebla méxico en donde yo llegué de 17 años y salí de 21 22 años y san isidro en donde llevo un montón de años para cumplir 78 años llegué aquí jovencito como 25 26 años tenía yo entonces yo yo amo a san isidro y lo he visto surgir he llorado con gente cuando ha ocurrido aquí cuando han habido épocas muy duras y por eso fue que fundé el partido y gracias a dios el pueblo nos ayudó y la provincia de san jose donde yo soy oriundo también y por eso llegué a diputado pero por dos años y con una única misión luchar por bajar los precios de las medicinas recuerdos recuerdos vaya que recuerdos del hospital san isidro conservo con gran cariño con gran amor una una calavera humana es ahí está detrás de nosotros de esa ese fue ahora se la podemos mostrar esa pila bueno con un amor verdad extraordinario la tenía la cédula no sé qué se ha hecho el señor es un señor que un futbolista que cayó muerto en en zambito en un partido de fútbol lo trajeron y el doctor carlos pérez uvao y el doctor guillermo carlos que decía recientemente fallecida me ayudaron a hacer la autopsia porque a mí me encanta la patología este entonces lo llamé a la familia bien en santana dijo que no tenían cómo hacer que hiciera lo que quisiera con él con el cuerpo entonces en ese momento comenzamos a pasar a las muchachas que entraban como misceláneas verdad al hospital para darles cursitos básicos de medicina y cómo inyectar y cómo poner sueros y cómo preparar para una radiografía entonces me quedé con él con el cuerpo yo dejé el esqueleto cuando salí del hospital en el año 70 ahí quedó el esqueleto fue diputado por dos años y tiquero ha sido siempre siempre ha sido escuelas y el colegio desde el liceo fui en la escuela juan rafael mora fui en méxico fui ahí tuve un problema porque ahí no permitían los mexicanos hombres en esos no permitían que un extranjero fuera le practicaba un artículo de la constitución mexicana si se metía mucho creo que el 138 que hace muchos años de eso ya sí sí yo llegué a secretario de la facultad de medicina pero me sacaron para decir me sacaron sí porque era por hotel eso no cabe duda si yo nunca me he dejado yo siempre he sido justicialista en esto sí verdad y feliz hasta el día de hoy por lo que hizo en su larga trayectoria démosle camino que lleguen en otros así cuando cuando yo muera quedó satisfecho de lo de lo que hice hasta ahora un relato que vale la pena observar este lunes 13 de marzo a las 5 de la tarde y el viernes 17 de marzo también la repetición a las 8 de la noche don carlos alberto fernández en tras las huellas de la historia por televisora del sur canal 14 tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas